Las 2 de la tarde, 7 minutos, nos disculpan los televidentes, la transmisión se frenó, pues no fue acá directamente, fue directamente ya con el Facebook, que quedó así pausada. Pero bueno, estamos nuevamente con Valerín, aquí en Popularísima Estéreo. Valerín, qué rico que estés con nosotros, cuéntanos, ahora sí un poquito acerca de ti, ¿vale? ¿Por qué decidiste de verdad que ser cantante? Me decías que porque escuchas a tus papás que ponían música en el carro cuando salían a pasear, ¿no? ¿Cierto? Sí, señor. Bueno, y aparte de cantar o que te guste la música ranchera, ¿te gusta otra música? Me gusta la ranchera y la popular. ¿Te gusta la ranchera y la popular? ¿Y de la música popular cuál te gusta? Sí, como una de Paola Jara. Uy, qué rico. ¿Y te sabes alguno de ella? Me sé dos canciones de Paola Jara. Te sabes dos canciones de Paola Jara. Muy bien, oiga, espectacular, qué rico, ¿verdad que sí? Me encanta ese trazo, ahorita vamos a cantar. Bueno, esta canción, ni por mil puñaladas de oro. ¿Por qué te gusta esta canción? Porque para mí es muy bonita para mi mamá y pues para mi papá es muy bonita para su mamá que ya está en el cielo. Ok. Y para mi mamá, para su mamá. Vea pues, qué rico, ni por mil puñaladas de oro, qué bien. Esta mañana que vi el video, yo te vi por ahí cantando, no, chévere, espectacular. Bueno, Valerín, ¿a quién quieres saludar en esta tarde? Quiero saludar a todos mis tíos, también a mis abuelos, que son una parte fundamental para mí, mis tíos y mis abuelos, que los amo mucho, que me apoyan mucho y que Dios los bendiga. También a Reinaldo Pérez Bustamante, él me apoya mucho, que Dios los bendiga, saludos a su esposa Astrid y que gracias por apoyarme. También a Fabio Díaz, él fue mi primer profe, que Dios los bendiga, saludos para él. Saludos para él, ¿a quién más? También a Don Albert Alarcón, él vive en México, él me apoya mucho, saludos a sus grupos, que Dios los bendiga, que es el mejor amigo del mundo. Y a mis padrinos, también les mando saludos. Ok, pedimos nuevamente disculpas, el video primero que se estaba transmitiendo en vivo, se frenó, pero no fue que habíamos movido nada acá, ni habíamos hecho un truco de magia. Bueno, fue directamente por los propietarios de Facebook, frenaron el video, no sé, en un momento u otro, quedó ahí pausado. Tocó volver a retomar, estamos con Valerín, artista de música popular también, artista de música ranchera, una espectacular niña de 8 años que nos acompaña hoy aquí en Popularísima Estéreo, saludando a todo mundo, qué rico, ¿verdad que sí? Y bueno, volvemos con la mami a hacerle las preguntas. Las preguntas de rigor para la mami, ¿vale? Bueno, ¿qué tal es ella en el colegio? Súper, yo diría que es bastante juiciosa y responsable. Juiciosa y responsable. ¿Y en el colegio también canta ella? Sí, ella también ha cantado en el colegio. Bueno, muy bien. ¿De la familia de ustedes hay algún otro cantante? No, ni por parte del papá. Ni por parte del papá. Bueno, ¿cómo ha sido todo este proceso artístico? ¿Qué es lo más difícil que les ha tocado hacer para apoyar a la niña? Yo diría que la cuestión del vistuario. Ella siempre anheló mucho el traje de charro. Lo anheló y, mejor dicho, se soñaba metida en ese traje de charro. Fue algo difícil porque cuando uno no tiene los recursos, pues simplemente no lo sabe, ¿sí? Es verdad. Pero afortunadamente, en realidad, ella cuenta no solo con unos buenos padres y excelentes padres, sino con una hermosa familia. Hablo de sus tíos. Dieron la opinión de que hiciéramos una rifa, hicimos por medio de una rifa y luego, pues ya con lo que ella también por ahí le paga, cuando ella sale por ahí a cantar una cosita con otra, logramos reunir con la voluntad de Dios. Logramos reunir eso para que ella tuviera su primer charro. Ok. ¿Tiene un trajecito por ahora? Sí. Ok. De pronto, algún alma caritativa que esté por ahí viéndonos y escuchándonos, señores y señores, que tenga de pronto las posibilidades de donarle a ella un traje de charro o puede ser en otro color, que no sea negro, a donde los pueden contactar. O me contactan a mí y me dicen, Fred, yo le quiero colaborar a la niña, esto, lo otro, tal, y yo les doy el contacto para que la llamen a ella y cuadren eso. De pronto, un alma caritativa por ahí uno nunca sabe, ¿no es cierto? Alguien que la quiera apoyar de verdad porque es un gran talento. Oye, les voy a devolver la canción, escúchenla. Y ahorita va a cantar para que se den cuenta. Entonces, de pronto, por ahí alguien que quiera colaborarle con un trajecito para la niña, se le recibe con el mayor de los gustos. Bueno, color rojo, azul, blanco, bueno, qué sé yo, ya ustedes verán. Oye, un saludazo grandísimo a la gente que nos escucha hasta ahora, a los que nos están viendo, a la gente que llega a Sintonía de Popularísima. Ella es valerín. ¿Tu nombre artístico cómo es? ¿Valerín qué? El ángel de la ranchera. El ángel de la ranchera. Usted eres el ángel de la ranchera, ¿no? Sí, señor. Sí, qué bueno, eso está muy bien. ¿Cuántas canciones ya te sabes o cantas? ¿Cuántas tienes en total? Me parece que 23. ¿23? ¿Y nunca te has equivocado cantando alguna? Nunca. Nunca. Has tenido presentaciones en vivo, ¿no? Sí, presentaciones, pero nunca grabas en vivo. Se graban normal por cámara y se suben. Ok. ¿Y en las presentaciones te dan de pronto nervios cuando sales a cantar? No, nada. ¿No? Vea, pues, ¿qué haces en tus presentaciones aparte de cantar? ¿Cómo animas a la gente para que de pronto se sientan chéveres? No, pues, yo me expreso, yo canto bien, para eso me preparo, también animo, pues, yo hago de todo para que le guste la gente como yo canto. Y cantas espectacular, de verdad que sí. ¿Vamos a cantar esta canción? ¿Te animas a cantarla? Bueno, ponle que no la vayas a cantar tan fuerte, porque se nos escucharía distorsionado el audio y la idea es que escuche nítido, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo. Yo voy a volver la canción y tú la vas a cantar no tan alto. Si estás cantando muy fuerte, te hago así para que le bajes el volumen, ¿vale? Esto dice así, ni por mil puñaladas de oro en vivo. En Popularísimo Estéreo con Valerín, el ángel de la ranchera. Se me destroza el corazón en mil pedazos. Me siento sola como la pluma en el aire. ¿De qué me sirve ya la vida en este mundo? Si ya no tengo las caricias de mi madre. Mientras yo andaba disfrutando de placeres, jamás pensaba que una madre es lo primero. Porque Diosito me llevó a mi pobre madre. Porque una madre no se compra con dinero. Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro. Las bendiciones y el cariño de mi madre. De sangre viva son las lágrimas que lloro. Pero es inútil porque ya la lloro tarde. Oiga, qué rico. Se merece un aplauso, Valerín. Qué chévere, ¿verdad? Oiga, muy bien. Saludos a nuestro papá que está por aquí grabando también. Está por ahí un poquito alejado, pero bueno. Qué rico. Bueno, cuéntenos un poquitico. ¿Cómo haces para tus ensayos? ¿Dónde ensayas? Pues teníamos el computador en la sala y para que se facilitara más, entonces se hizo en mi alcoba y se comenzó a ensayar allá. ¿Y ensayas ahí? ¿No tienes, digamos, un profesor o un instructor que te enseñe técnica o calnada? Pues yo tuve un profesor, el que ahorita saludes, Pablo Díaz. Lo tuve siete meses, pero los recursos ya mis papás no pudieron pagarle. Ok. Entonces después, con lo que mi mamá fue aprendiendo de Fabio, mi profe, bueno, el que tenía. Y también pudo aprender mucho más de internet con la profe Susy Suárez. Ok. Y también hice ejercicios de ahí y he aprendido mucho. Pero, mejor dicho, tienes una forma de cantar espectacular. ¿Te han servido? ¿Cómo fue todo este proceso, Merce? Cuéntenos. Sí, me imagino. Sí, en verdad, yo admiro mucho a mi hija porque no es fácil, pienso yo que no es fácil, digamos, ella tempranada dejar de pronto como sus juegos, sus juguetes a un lado, ¿sí? Para ella inclinarse como a la música, pero pues en realidad yo siempre he dicho que uno debe estar donde uno quiere. Y si es lo que ella quiere y lo que ella le nace, pues nada, hagámosle. ¿Hacerle de una toca? Sí, y pues sí, no fue fácil. Como dice el dicho, para uno salir adelante no necesariamente necesita tener plata. Hay un internet, hay un profesor y yo tengo que mirar ahí de qué manera nadie nació aprendido y tengo que mirar la manera de ayudar a mi hija como sea, ¿sí? Miraba mucho y de ahí fui aprendiendo poco a poco ciertas cosas y de ahí me ha basado para irle ayudando poco a poco su trayectoria. No era fácil, no era fácil porque obviamente ella a cinco años estaba súper desafinadita, pero pues hemos ido poco a poco a ir mejorando eso y eso es lo importante. Eso es lo importante. Te quiero saludar hasta ahora a Alarcón Sonidero Albert, que está desde México, mi hermanazo. Un abrazo, papá. Cuando venga aquí a Colombia, pégase la rodadita aquí a Bogotá, popularísima. Un abrazo para Alarcón Sonidero Albert. Viejo Albert, salúdamelo. Saluda, Albert. Yo ya lo saludé, pero lo vuelvo a saludar. Que lo quiero mucho, que Dios lo bendiga. Que gracias por apoyarme, don Albert. Espero que me estés escuchando. Dios te bendiga. Claro que sí, Dios lo bendiga. Y por el apoyo que tiene con nuestra queridísima invitada, con nuestra sobrina. Y con todos los artistas, porque me he estado hablando de muchos niños más que está apoyando. No, mejor dicho, con todos los guetes. Tiene también todo mi apoyo incondicional para que me envíe los contactos de los artistas, niños y niñas que esté apoyando. Viejo Albert, ahí le dejo la inquietud. Esto queda grabado para la posteridad, para que vea que no le digo mentiras. Saludamos en Medellín a todos nuestros oyentes. A Tito Gómez, artista ranchero, te manda un saludo. Él canta música ranchera. Él tiene un grupo de mariachis. Y te manda un saludo, Tito Gómez. Saluda a Tito Gómez. Gracias por escribirme. Que Dios te bendiga, que estés muy bien y feliz tarde. Y ojalá algún día grabaran algo ustedes dos, ¿no? Será bueno, ahorita me encanta, espectacular. Entonces vamos a ver qué pasa, pero bueno. En Medellín, la gente que está sintonizándose con Popularísima, que siguen llegando a la transmisión en vivo, muchísimas gracias. La gente que está en Estados Unidos, allá Fidel Calderón, de verdad que sí, mil gracias. En París, Francia, Héctor Gómez. Un abrazo para él, es el inmigrante del despecho. Un abrazo, papá, que te manda un saludo desde Francia. Casi nada. Saluda a Héctor Gómez. También le mando un saludo, que Dios le bendiga. Feliz tarde. Allá es feliz tarde, ya casi noche. Sí, claro, ya, ya, ya empieza a oscurrecer por allá, por Francia. Oiga, qué rico. Salúdame a la tía Inés Rengifo. Dile, hola tía Inés. Así, dile así. Hola tía Inés. Allá en Onda Tolima, diga, allá en Onda Tolima, un saludo. Allá en Onda Tolima, un saludo. A la tía Inés Rengifo, allá en el hotel Villamolis. Un abrazo para ella. Tengo que que nos peguemos la rodadita un día de estos. Ay, ¿a qué tiene carro? Papá, nos pegamos ahí allá al hotel y la ponemos a que cante y se dé a conocer y la pasamos rico. ¿Sí o no? ¿Te animas? Claro, de una. ¿Sí o no? Yo digo que sí. De una, vale, ok, qué rico. Bueno, me dicen que desde muy tempranada te decidiste a cantar. ¿Pero todavía juegas con muñecos y tú, perdón, muñecas y todo eso? ¿O ya no? Rara vez. ¿Rara vez? Vea, pues. Bueno, cuando no estás cantando ni estudiando, ¿qué haces tú? ¿En el computador? No. ¿No? Juego con el celular. ¿Te la pasas? ¿Qué juegas tú? Eh, no me recuerdo muy bien del nombre del juego, pero yo solo tengo uno, es mi favorito, no es ni de Barbie ni de nada, es como de... ¿De acción? No. ¿De soldados? Sí, no. ¿No te gusta Free Fire, de casualidad, que juega todo el mundo? No. Sin Family, only en el león, algo así. Ok. Y ahí se matan animales para que el león coma y ya tengo la familia. Ya tienes gordito al león, me imagino, ¿no? De tanta comida que le das. Me va a volver leonar si me engordo, porque allá parezco un alambrito, pero bueno. Ni por mil puñaladas de oro, qué canción tan elegante. Bueno, ¿de Paola Jara cantas también? ¿Tienes temas de ella? Como dije, dos. Ok. ¿De pronto de Francie? ¿Tienes canciones de ella? Dos. Dos también. ¿De Arely Senao? Ninguna. ¿Lady Juliana? Nada. ¿No? ¿Quién es tu artista, hombre o mujer favorito? Eh, favorita, pues, Ana Gabriel. Ana Gabriel, uy, claro. Casi nadie, ¿no? ¿Y cantas música de ella? Claro. Una tengo, no más. Una. ¿De quién o de qué artistas que interpretas más música tú? Mmm, pues, yo, yo no sé, ya sé, más o menos, no sé, creo que una de cada uno, dos de cada uno, tres de cada uno. Ah, pero tienes buen repertorio, ¿no? Sí, tengo harto. Ok. Tito Gómez, mi hermano, gracias por estar ahí. Milenita Arguello, también un saludo para ella que está en sintonía. Por acá Fidel Calderón, nuevamente desde los Estados Unidos, te manda un abrazo grandísimo, que pueden contar con él para lo que necesiten también. Fidel, él es promotor, mueve mucho artista en Estados Unidos, o sea, colombianos por allá en Estados Unidos. Entonces, Fidel, ahí le dijo la inquietud, regálame a la mami y a la niña de redes sociales, números de contacto, ¿dónde los pueden ubicar o las pueden ubicar a ustedes? O a la niña mejor que ni, claro, de una. Dinos tú el número de contacto donde te pueden ubicar, no el tuyo, ¿no? Porque de pronto los admiradores llaman a molestarte a medianoche. ¿En dónde las pueden ubicar? En el número 32860-2152. 32860-2152. 2152. Tienes en Facebook, ¿cómo apareces? Valerín Tatiana Fans Oficial. Ok. ¿En Instagram? Valerín Tatiana Oficial. ¿En Twitter? No, todavía no tengo. ¿Solamente tienes esas dos redes sociales? No, también YouTube. ¿En YouTube? ¿Cómo apareces? Valerín Tatiana. Valerín Tatiana. Muy bien, qué rico. Oiga, espectacular. ¿Qué vas a hacer de pronto ahoritica para octubre? Ya se vino octubre prácticamente. ¿Te vas a disfrazar? ¿Te gusta salir a pedir dulces? No me gusta. ¿Por qué? No, no sé. Para mí no es tan divertido. Solo ir a comer dulces. Además, me gusta el dulce, pero no... Pero no así. No, o sea, me gusta, pero prefiero no comer para enfermar a mí. ¿Tu comida favorita? Pasta. Las pastas. ¿Y si el 31 de octubre no fuera para pedir dulces, sino pastas? ¿Sí dirías? Sí, sí. Ahí sí, ¿no? Ahí sí, ahí sí sales corriendo, ¿no? ¿Por qué te gustan las pastas? No, es que me gusta... Cada vez que hacen pasta, me gusta del restaurante y que las haga mi mamá nomás. Del restaurante y que las haga la mami. ¿Y tú cocinas? ¿Ya sabes cocinar pastas? No, nada. ¿No te han enseñado o no? Pero si de su merced, ¿cómo ha cambiado? No, pero solo me enseñaron a hacer más o menos arepas. Ah, pero bueno, por algo se empieza. ¿Sí o no? A mí que ni me enseñaron a hervir la abuela. Pongo hervir y se me quema. ¿Se imaginan? Oiga, un saludito ya para la transmisión que está haciendo el papá. Está calladísimo, está concentrado. Qué rico, no, bacanísimo que esté por acá también acompañándonos. Bueno, ¿y en diciembre qué haces tú? No, pues la comida que hace mi mamá. Arreglarme, mi papá también. Y no sé, salir a pasear. Y cada vez que yo cumplo, pues a mí yo ya le dije a mi papá y a mi mamá que ya no quiero fiestas ni nada. Eso ya pasó de moda. Sí, si no salir como a divertirme. Eso está muy bien, muy bien, muy bien. Ojalá los niños que están viendo esta transmisión también pensaran como tú. O sea, que nada de regalos, no le quieras pedir a papá Noel, a papá Dios de Navidad, al niño Dios. Yo quisiera aprender a manejar patines. A manejar patines, a montar en patines. ¿Tienes patines? ¿No? No. ¿No? Bueno, ¿quién quita que de pronto el niño Dios te los haga llegar, no? Y dedicarte al deporte. ¿Quieres ser patinadora cuando seas grande de pronto? Tal vez saber patinar, sí. Ya, ¿qué te llama la atención aparte de la música? ¿Qué más te gusta? Pues estudiar, jugar, pero no juegos de barbie ni nada de eso, sino como... Engordar leones. No. ¿No? ¿Tampoco? No, que sea como de... algo simple. Algo sencillo. Sí, como cartas, parques. ¿Juegos de mesa? Sí, juegos de mesa. Muy bien, Nathalie Estrellita de Oro, un saludito para ti. Qué rico estar en sintonía también. La gente que se sigue conectando a esta transmisión. Qué bueno, la gente en México, en Estados Unidos, en Inglaterra tenemos sintonía plena. También, oiga, en España, la gente que está en España, ya Rodolfo, viejo Rodolfo, un saludito para usted, papá. Gracias por la sintonía, ¿no? A B Fénix, que está ahí pegadísimo. La gente que sigue sumándose a esta transmisión. Qué rico, ¿verdad? Bueno, ¿tiene de pronto alguna presentación pendiente para lo que resta de aquí a diciembre? No, ni idea. ¿No ha salido nada? ¿No hay nada todavía? La mami, ¿qué opina? ¿Qué dice? ¿Tiene alguna presentación pendiente? Por ahí, sí, por ahí me hablaron de una, creo que es para el 20 de octubre. Pues, todavía está, o sea, estamos apenas mirando ahí, pero pues es más posible que confiando con la voluntad de Dios. O sea, yo ya la tengo ahorita para el 20 de octubre. Muy bien, espectacular. Oiga, qué rico, ¿verdad? Que si hizo merced, ¿quieres saludar a alguien en esta tarde? Sí. Dale, con confianza. Enviar un saludo muy especial para mis padres, mis papás, para todos mis cuñados, para todos mis hermanos, para toda mi familia en general. Un saludo muy especial para todos ellos, para todos los amigos que nos están escuchando. Para allá, para don Albert Alarcón, en México. En verdad, muchísimas gracias por todo ese apoyo que le has brindado incondicional a mi hija. Y no solo a mi hija, a todos los chicos que tienen en este momento ese talento tan brillante. En verdad, muchas gracias, señor Albert. Y a don Reinaldo, don Reinaldo Pérez Bustamante. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por todo el apoyo que le está brindando a mi hija. Ese apoyo incondicional a la señora Astrid. Para todos, todos, muchas, muchas y muchas bendiciones. Ok, ¿ustedes conocen a Marina Muriel Muñoz? Nada. Saludito para ella. Dice que un saludo grandísimo. Por acá me estás queriendo desde Madrid. Que qué hermosos. Dice que un saludo para la niña espectacular. Espérate porque se me perdió por acá el saludo que ella dice así. Dice, felicidades mi niña. En verdad que eres un angelito con mucho talento. Desde acá, desde Chima, Santander. Ah, ok. Te envío un abrazote. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Milenita Arguello dice ese, ¿no? Y Mariana, ella sí está. Perdón, Marina Muriel Muñoz. Ella sí está desde Madrid, España, me imagino yo, ¿no? Que te manda un saludo. Y que qué rico que estés acá en Popular. Dice, Mastro. Por acá tenemos a Tito Gómez también que te manda un abrazo. Que cantas espectacular, colega. Dice por acá. Te manda saludos Oliver Izaza desde Medellín. Él también es cantante de música popular. Y Ranchera, salúdame a Oliver Izaza. Mándale un saludo. Gracias por escribirme. Que Dios te bendiga. Te mando muchos saludos. Y como a todos les he dicho, feliz tarde. A todos, feliz tarde. O feliz mañana, ¿no? Porque qué tal que sea mañana por ahí. Uno nunca sabe, ¿no? Como hay otras partes del mundo donde escuchan popularísima. Entonces, de pronto para de noche o de mañanita, de madrugada. Bueno, qué rico. Quiero seguir saludando a toda la gente, a todos los artistas que se quieran promocionar. Niños, niñas, señoritos, señoritas. En fin. Que vengan, me contacten. 316-207-8089. Me llaman y de una vienen. Y hacemos una nota bien elegante con ustedes. Los promocionamos, los damos a conocer. Y bueno, ¿para cuándo vas a grabar ya tu primer canción? ¿No tienes todavía fecha exacta? No, pues como dije que los recursos, pues no se sabe por ahí hasta el otro año o tal vez en marzo. O después, pues no se sabe. O de pronto un padrino o una madrina que se salgan por ahí, que estén viendo la transmisión, que digan de pronto, bueno. Aprovechamos, vamos a grabar una canción bien bonita con ella. Ahí le dejamos la inquietud. ¿Dónde te pueden contactar? ¿Cómo es el número? 320-860-2152. Ok, dice por acá Larcón que mil gracias por la oportunidad para Valerín Tatiana. Oiga, claro que sí. En este momento todos en México felices de verla a través de Facebook. Oiga, muy bien. Un abrazo desde México. A todos los mexicanos, de verdad que sí, acá desde Bogotá se les llevan el alma. Muchísimas gracias por estar ahí. Y lógicamente que aquí también vamos a apoyar a Valerín Tatiana. Eventos que a mí me salgan, que de pronto voy a que la puedo llevar de una, de una. De una la voy metiendo por delante para que vaya y cante de una, porque cantas espectacular. Y vas a llegar muy, muy lejos. Espero que sigas con tu carrera, ¿no? Gracias. No, en serio, ¿verdad? Espero, mejor dicho, con todos los juguetes. Bueno, la mami está como concentradita por allá. ¿A qué piensas tanto? Cuente, cuente, cuente. Cuente aunque no cuente. Pues no, no, de verdad que simplemente como dando gracias a Dios, porque en verdad que Dios es grande y maravilloso con nosotros, a pesar de que no tenemos los recursos como para darle una empujadita a la niña. Pero creo que lo más valioso es saber el cariño y el amor que la gente le puede transmitir a mi hija. Y pienso que esa es una de las cosas que no tiene precio, son las más valiosas que ella puede tener a su alrededor. Claro que sí. Madrid, España. Me dice Marina Muriel Muñoz. Un saludito ya en Madrid, España. No solo en Madrid, España, no, en muchas partes de España. Ya tenemos a Rodolfo Sánchez, él es el ave fénix, artista vallenato que también está en España. Tenemos varios artistas acá en Popularísima que están viviendo en España, son colombianos, están por allá. Y les quiero mandar un abrazo grandísimo. Ella es Valerín Tatiana, señoras y señores, el ángel de la ranchera. ¿Por qué no le colocaron el ángel de la música ranchera? ¿Ya hay alguno así? La verdad, ella fue quien escogió ese nombre antes. Yo la iba a bautizar el ángel de la música ranchera. Se escucha más completo y se escucha más llamativo. No, para mí no, porque me parece que... ¿Muy largo? No, no, bueno, sí, pero otra cosa, digamos. Valerín, si fuera Valerín, el ángel de la música ranchera, si fuera así, pues no necesitaría, todo el mundo sabe que es ranchera, ¿no? Y tampoco lo van a confundir con el río ranchería. No, pero ya hay un artista que es el ángel de la ranchera también. Yo he escuchado ese nombre, sí. Ya hay un artista que se hace llamar así, el ángel de la ranchera. Yo por eso me quedé pensando y dije, venga, ¿qué pasa acá? ¿Cómo lo coloco? Pero bueno, no, como tú quieras, como tú mandes. Valerín Tatiana, el ángel de la ranchera, ¿no? Y si te pones a cantar popular, ¿qué haces ahí? ¿El ángel de la popular? No, pues sería, ahí sí se metería el ángel de la música popular, ahí sí sería música. El ángel de la música popular. ¿Y piensas cantar música popular? Sí, o sea, sí me gusta la música popular también, pero es más de que como la ranchera, digamos, la de la mochila azul o cosas así. Sí, rancheras para mí son mucho mejor. Ok, ¿con cuál de los artistas de hoy en día te gustaría de pronto tomarte una foto o cantar en vivo? ¿Con quién? Con Ana Gabriel. Con Ana Gabriel, te gustaría con ella. ¿Y de los hombres? No. ¿Con el rey de la ranchera? ¿Sí sabes quién es el rey de la música ranchera? No, nada. ¿Vicente? Ah, pues sí, pero digamos de mujeres, yo soy es como más para las mujeres. ¿Seguro? ¿A quién le cantas tú? ¿A las mujeres? También, no, es que sí, para mí, yo cantaba música de hombre, sí, pero cuando yo tuve el profe, él dijo que tal vez era mejor, mucho mejor por lo que soy mujer, música de mujer. Ok, sí, claro, muy bien. Y sí me sirvió mucho. Uf, fue hartísimo, hartísimo. Oiga, qué bien, qué rico. Nuevamente, ¿cómo te pueden encontrar en Facebook? Valerintatiana Fans Oficial. Ok, ¿en Instagram? Valerintatiana Oficial. ¿Y tu número de contacto? 328-60-21-52. En YouTube me encuentran como Valerintatiana. Valerintatiana. ¿Quién maneja tus redes sociales, la mami? Sí, tal vez cuando yo ya tenga por ahí unos 10, 13 años. ¿Ya te dedicas tú misma a manejar tus redes? Sí, tal vez. Sí, tal vez, no, sí, claro, toca, toca, ¿sí o no? Toca, toca, toca. No, pero yo creo que mejor a los 15. Bueno, a los 15, entonces esperamos todavía hasta los 15 que empieces a manejar, y mejor que sea así. ¿Tu papá también canta? ¿No canta contigo? No, él no canta, él, como todas las personas cuando están en fiestas, pues cantan, pero que no, no es como, como, digamos que estén inclinados, como cualquier persona en una fiesta, ¿no? Que canta, pero no. ¿Ni bañándose canta? No, hoy se bañó, pero no la escuché cantar. No, pero sí, como, toca que cante, hermano, porque me extraña. ¿Y la mami tampoco canta? No, ella tampoco canta. ¿Ni en la cocina pegando las papas para la sopa tampoco? A veces. ¿Y qué canta? Cuenta, cuenta. Canciones de Ana Gabriel. Uy, ¿nunca han pensado cantar las dos? No, pues no. Toca que la cojas con el celular y la grabes cantando y nos envíes el video para ponerlo aquí y decir, vea, ella también canta. Y decir, yo me llamo Ana Gabriel, ¿no? No, yo me llamo Freddy Remix, gracias a Dios. No, Ana, ¿qué tal yo llamarme Ana Gabriel? No, tampoco. Pero no, si toca que la grabes cantando y me mandas el video, pero no le digas nada a nadie, ¿no? No, pero si ya todo el mundo está escuchando. Sí, pero no han visto el video, entonces toca que les mostremos el video de tu mami cantando allá las canciones de Ana Gabriel y allá echadas así pelando a esas papas grandes y todo eso. No, pero yo no sé, tocas que le pregunten a ella a ver si se deja. Si se deja grabar, ¿no? Saludamos a todos nuestros oyentes. María Marina Muñoz dice que busques a Daniel Robledo para que cante con ese gran artista de México. Daniel Robledo, oiga, muy bien, claro que sí, toca buscarlo. Y dice que cantes con Francia y la voz popular, oiga, claro que sí. Aquí también ha estado Francia y la voz popular de América, canta espectacular. Yolanda de Río también, un abrazo grandísimo, qué rico, ¿verdad? Para todos nuestros seguidores, un abrazo grande. ¿Qué más nos quieres contar? No, pues yo he estado muy feliz, aprovechando de que me dieron la recordación para decirlo. Yo estoy muy feliz, como hace cuántos años es que no hemos ido a visitar a mis abuelas. Como un año. Como un año, sí. ¿Y vas a ir a visitarlos? Creo que desde el año pasado fue que Duque fue presidente, ¿cierto? Entonces mi mamá fue a votar y los fuimos a ver de una vez. Y hoy se va a volver a ir a votar. Y aprovechando, ya me compraron la ropa, todo para Tierra Caliente, que el Huila es Tierra Caliente, el Huila. Entonces vamos a ir. ¿A qué parte del Huila? ¿La mami? Cuéntanos. Ah, Teruel. ¿Teruel? Teruel Huila. Es que a una hora de Neiva. Ok, no, no. Hasta ahora escucho Teruel, Neiva. No lo había escuchado nunca. ¿Qué tal el clima por allá? ¿Por allá vienen los papás de su mercedo? Mis papás. ¿Sí? Y también apoyan a la niña. Sí, mis padres. Ve, qué rico, espectacular. Pero cuando van a ir, ahorita en las vacaciones de octubre, me imagino. No, el 27, que es cuando se vota. O sea, nos vamos el viernes después de yo estudiar para ir al otro día a votar. Tienes que ir a votar allá, ¿no? Sí, yo no tengo inscrita la cédula acá, entonces siempre voy allá. Ok, muy bien, muy bien. Vamos a dejar cantando el temita, señoras y señores. Vamos a dejar para que lo escuchen. Otro poquitín. Por aquí estamos en transmisión. Me están pidiendo batería. Qué rico. Vamos a ver si carga ahí. Eso, eso. Muy bien. Esta es Popularísima Estéreo 235. Ella es Valerín Tatiana, el ángel de la ranchera. ¿Cuándo vuelven por acá? ¿Cuándo quieres volver? Pronto. Muy pronto. Sí, muy pronto. Vas a seguir viniendo porque te vamos a seguir haciendo entrevistas, otras clases de preguntas, todo el cuento. Hoy te queríamos dar a conocer, que te sintieras a gusto, así como relajada, que no te fueras de pronto a asustar ni nada, pero ya me di cuenta que no me asusté más yo, oiga, qué cosas, ¿no? Voy de pronto a la mamá. Voy de pronto, claro. No, es que mi mamá, me parece que una vez me contaron que venían las noticias, algo así, y ella se escondió rapidito, pero mi papá sí habló. Sí, no, se nota que habla hartísimo. Uf, habla más que un perdido cuando lo encuentras, ¿no? Pero bueno, no, la próxima vez vamos a hablar con el papá, ya dejamos a la mami que se relaje y ponemos a tu papá ahí, ¿lo ponemos a cantar de una? No. Claro, no importa. ¿Tú le enseñas a cantar? No, es que, no, 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 es que no quiero que él cante porque él dice que él canta divino, pero él canta, él arruga la frente cuando canta. Qué embalada, ¿no? No, él no, y antes comienza como a hacer así, no sé, como... O sea, no canta, sino grita, ¿y asusta cantando? A veces me asusta. No, 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 entonces no, mejor lo dejamos ese día en la casa trapeando la cocina y vienen ustedes dos, ¿vale? No, mentiras, toca que venga, eso es normal, eso es chévere, que los chicos aquí, aquí lo embala, si el mío me ha embalado también así, no, es que mi papá tal, 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 uy, quieto, como así, no, pero chévere, normal, ¿sí o no? Que ellos expresen lo que en realidad sienten. ¿Y cómo son? ¿Y cómo son? Oiga, muy bien, pues yo les quiero agradecer a ustedes de antemano, ¿verdad que sí? A ti también, te voy a decir sobrina, ¿vale? Dime tío, ¿vale? Tío. Eso, tío Freddy. Te quiero agradecer el haber venido a Popular y Simastero, vamos a cuadrar otra cita para que vengan nuevamente dentro de unos días, vamos a mirar más o menos cuándo, yo te digo, yo le digo a tu mami y vienes y hacemos otra entrevista, ya sabes más o menos cómo son las cosas, pero ya vas a venir más exactamente a cantar, ya te voy a poner a cantar varias canciones acá de las artistas que tú me estás mencionando y pues eventos que ustedes tengan, si quieren que yo los acompañe y me dicen que si yo tengo disponibilidad, voy y los acompaño, voy y te voy a padrino, llego allá con todos los juguetes de prensa y todos los pendones, cámara y todo eso y te presento como artista de acá de Popularísima, ¿vale? Cuenta con todo mi apoyo, ¿vale? Gracias. No, gracias tío. Gracias tío. Eso sí, así es que me gusta. Sí, cuéntale con todo mi apoyo incondicional, no esperen que les pida cosas porque lógicamente no acostumbro a esa cuestión y vamos a ver de pronto entre las personas que nos están viendo, nos están escuchando, quién nos puede colaborar de pronto para que te consigan de pronto otro trajecito de charro bien bonito en el color que ustedes quieran o de pronto lo otro que ustedes decían, de pronto para ver si puede quien quita grabar una canción, grabar tu primer canción. Obviamente los recursos y lo digo sin pena, a mí también me ha tocado para las duras y las maduras acá, me ha tocado duro y hay más emoción, ¿no? Entonces la idea es esa, de pronto si alguien, de pronto algún alma caritativa nos quiere colaborar en eso, con el mayor de los gustos me escriben a mí o me dicen, Fredy, tal cosa, yo les doy el contacto de ellas para que ustedes cuadren eso. Un traje de charro no caería nada mal. Entre dos, tres, de pronto cuatro personas o cuatro artistas que se reúnan y digan, no, venga, apoyemos a nuestro artista, bienvenida sea. Y de pronto si alguien que grabe y todo este cuento o que tenga estudio de grabación que quiera, de pronto ayudarle a Valerín Tatiana con la grabación de su primera canción, igual. Eso ya queda aquí grabado, esto ya para redes sociales y todo, entonces para que estén pendientes ahí con Popularísima. Valerín, te quiero nuevamente agradecer, sobrina, que estés acá en Popularísima, te voy a volver a invitar, voy a volver a molestar a tu mami, no te voy a decir cuándo, pero te vamos a dar la sorpresa, ¿vale? A Somersel también te quiero agradecer, ¿me recuerda el nombre, Somersel? Janet. Janet, eso. Ya es que Janet, iba a decir Janet. Janet. Ok. Somersel, le quiero agradecer el haberme traído a este ángel, de verdad que sí, aquí a Popularísima Estéreo. Vamos a estar en contacto. Eventos que salgan, vayan saliendo, les voy a estar avisando. Igual, eventos que ustedes tengan, me dicen, y lo que necesiten desde que yo pueda con el mayor de los gustos, ¿vale? Claro que sí. ¿Cómo llama el papi? Benjamín. Benjamín. Ya, ya, ya. A don Benjamín también le quiero agradecer, mi hermano, aunque no lo pudimos ver, pero ahorita en las fotos lo van a conocer, porque está grabando también la transmisión. Le quiero agradecer a Benjamín el haber venido con este ángel también, desearles lo mejor de lo mejor, que sigan pa'lante porque van supremamente bien y que las cosas se sigan andando, ¿vale? Gracias, mi mamá. No, ni más faltaba. A Valerín, nuevamente un abrazo para ti, muchas gracias. Y vamos a poner la canción para que la escuchen acá. Regálame tú, presenta la canción, regálame el nombre de la canción y preséntala como si fuera la locutora de acá de Popularísima. Presenta la canción y nos vemos con los oyentes en Rótico Dios Mediante, ¿vale? Preséntala. Ni por mil puñades de oro. ¿En qué emisora? La Popularísima. La Popularísima. ¿Quién la canta? Yo, Valerín, el ángel de la ranchera. El ángel de la ranchera en Popularísima. Les dejo esta canción, ni por mil puñaladas de oro. Y nos vemos un ratico. No se desconecten, sigan en sintonía. Les quiero agradecer a todos el haber estado acompañándonos en México, a toda la gente que estuvo con nosotros. Freddy Remix se despide. Nos vemos un ratico. Gracias, ¿no? ¿Tienen algo que comentar antes de despedirnos? No, simplemente gracias, Freddy. Gracias por todo. No me canso de darle las gracias por esta oportunidad de poder invitar a mi hija acá. Yo también, yo también. Le doy gracias a mi tío Freddy. Eso. Tranquila, sobrina, que para eso estamos, ¿vale? Y aquí nos seguiremos viendo. Muchas gracias. Vale, nos vemos en un ratico. Seguimos con música. Ni por mil puñaladas de oro en Popularísima. Valerín, el ángel de la ranchera en Popularísima. Estéreo. Bueno, ya nos quedamos internamente. Por acá querían conocer al señor papá de la niña de Alomoresta. Eso, ahora sí. Ahora sí habla, ¿no? Ahora sí, claro. Ahora sí no le dio pena, ¿no? No, para nada, don Freddy. De todas formas, agradeciéndole mucho esta presentación, esta invitación que nos hizo. Y de igual forma, pues aquí acompañando a la hija, que va para adelante. Y son cosas de que uno nunca piensa que va a estar acá en una emisora. Y día tras día, ahí vamos saliendo con cosas muy importantes. Claro que sí. Agradeciéndole mucho, don Freddy, aquí en la Popularísima. Ni más falta. Dígame, Freddy, así a secas. Bueno, Freddy. Eso, Benjamín. De igual forma, agradeciéndole y bendiciones y una feliz tarde. Igualmente para usted, para todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias a nuestros televidentes. Los acompañó Valerín y Janet en Popularísima. Nos vemos un ratico de inmediate en Gracias. Chao, chao.